Somos HCH Televisión Digital, el medio de comunicación más importante y influyente en cuanto a información desde la ciudad de Lanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes un resumen completo de las noticias más importantes desde estos sectores. Se comienza a trabajar en las reparaciones de tramos carreteros de las zonas montañosas, específicamente productoras de la margen derecha. Del departamento de Lloro. Con preocupación hemos escuchado ya a los productores, algunos nos decían, gobernador, aún tenemos allá nuestros granos, no hemos podido bajarlos, no hemos podido comercializarlos y lógico, una carretera que prácticamente los tenía incomunicados. Estamos aquí por ese gran apoyo que Juan Orlando ha ofrecido a todo el pueblo hondureño, a todos los departamentos, muy en especial al sector agropecuario del país. Y acá simultáneamente tenemos hoy un equipo de potrerío a piedras de afilar, igual está en la zona donde más café se produce, Buenavista, algo tal, Esperanza, otro tractor. Tenemos allá un patrón reactivando lo que es el sector de la Icaca, que es un sector de tribu indígena también. Por su parte, una de las personas que vive en la zona montañosa y que es afectado a raíz de que el paso ha estado malo, da a conocer su alegría y su motivación. La directora del área de salud, la doctora Diana Lozano, da a conocer la preocupación por la cantidad de casos de COVID-19 este comienzo de año. Además, la preocupación por cuatro personas fallecidas en la sala COVID-19-07 del hospital y las pruebas realizadas a elementos de la policía. Por la gran cantidad de casos que hemos tenido hasta el día 18 de enero, tenemos aproximadamente 102 casos confirmados. Quiero corregirles, son cuatro los fallecimientos que tenemos ya en el municipio. Estamos trabajando ampliamente con todo lo que son los equipos de respuesta rápida, realizando las brigadas casa a casa y también brigadas en lugares específicos. En Colombia, donde tenemos los más altos índices de casos, sabemos que la población ha bajado la guardia realmente. Ustedes miren, Olanchito, que muchos de ellos no están teniendo sus medidas de bioseguridad. Mucha población no usa mascarilla y, lastimosamente, el incremento solo es el reflejo de la falta de las medidas de bioseguridad. De visita en la ciudad de Olanchito estuvo el técnico Jimmy Madrid, coordinador de salud departamental, con el objetivo de verificar el trabajo del cierre del año 2020 y dar a conocer con qué presupuesto cuenta la Secretaría de Salud para apoyar este año. Planificando para este año las medidas de prevención y control que vamos a hacer para mantener el cero caso, que es un compromiso de país en el caso de malaria, la eliminación. En este caso, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en cuanto al apoyo para los técnicos en salud ambiental? Bueno, nosotros estamos trabajando con un fondo internacional, con un fondo mundial y con la IREN, con el Banco Interamericano, donde nos apoyan en capacitación, movilización en combustible, en logística, y gracias a eso, más el trabajo del personal técnico, pues estamos en cero hasta este momento. El subcomisario Gómez, jefe de la Policía de Olanchito, habla sobre los operativos realizados y cuáles han sido los resultados hasta estos momentos. Se le dio persecución a un vehículo tipo motocicleta en donde se llevó al lugar aquí en este sector de la Conquista, carretera que conduce a Sabaneta, donde en una vivienda, aparentemente en estado de abandono, se encontraron aproximadamente siete motocicletas, que al parecer tienen reporte de robo. Estamos en espera de verificar dicha información. ¿Personas detenidas en este operativo realizado? No, no hubieron personas detenidas, pero se están realizando las investigaciones correspondientes para verificar la propiedad de la vivienda y así también dar con los supuestos hechores de la Comisión del Delito de Robo de Vehículo. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de José Carlos Puerto y la edición de Elvin Llanes, les informó Roder Acosta.